¿Qué dicen gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal. En esta oportunidad venimos con un debutante que ya dije que no era muy bueno, pero estoy esperando muchísimo de él. Antes de mostrárselo, si no lo han hecho, vayan abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y que haga uno de mis próximos videos. Y como siempre, aquí ahora les voy a dar mis socials para que me consiguen absolutamente donde sea. Vamos entonces a mostrarles de quién estamos hablando. Ya me voy a uno, pero. Estamos hablando de nada más y nada menos que Jacob de Grom. Si no vieron mi top 30 de las cartas de Team Fit 3, voy a leer, yo la puse en el top 10 de las peores. No porque sea mala, sorpresivamente, es la única 99 que está en el combo, pero recta es la del cambio y curva y recta, primero, lo primero. Muy parecido a su Live Series. Vamos a empezar por ahí. Segundo, no tiene nada de esos lanzamientos que tú digas son buenos. No tiene sinker, no tiene cuter, no tiene circle change. Son lanzamientos muy básicos, por eso yo digo que esta carta y los civiles para empezar son muy parecidas. Realmente yo lo puse en los 10 peores. Vamos a ver un partido con él. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a terminar de operar. Si verdad es malo, es medio o tal vez sea bueno. Play ball, pa. Bueno, nada más de contra quién nos toca. Nosotros obviamente tenemos a Jacob de Grom, el super god squad. Nada nuevo que hemos traído. Nos toca contra Edward Cabrera. Un equipo solio interesante. Acuña y Beníger para el 5. Bueno, qué tal nos va en este partido, pa. Cabrera para el 5 está complicado si no pudo. Vamos a empezar con el Slayer del gran Jacob, pues. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Cosas de saber Jacob de Grom a comparación de su Live Series. Le aumentaron obviamente el control, le aumentaron un poquito creo que el quiebre. La velocidad sigue siendo 99. Tiene Outlier. Live Series también tiene Outlier. Eso es un punto que tal vez la gente no se oye. Pero a la larga sigue siendo para mí la misma carta. Así que vamos a ver. La Slayer no me gusta. Vamos a ver si esta es mejor o no, pues. Ok, el lanzamiento es jugado a Ronald. Contra Ronald. Ronald se la da a Ronald. Primera, pues. Bien, ahí está el Outlier, pues. ¿Cómo está? Too late. Ok. Lanzar el ladero adentro a ver. Otro chip swing. Ahora swing completo los dos. Van lanzándose la curva. Del gran de Grom a ver qué tal. Creo que todos sus lanzamientos realmente quieren. O sea, no es un pitcher malo en papel. Bien, primer conche de Grom. Lo que pasa es que yo siento que no es tan difícil batearle sinceramente. Cuento hacer dos curvitas. Háblame. Swing tirando. Dos ponches. Un fly. Del gran de Grom activo. Bueno, del gran de Grom activo. Y de verdad yo quiero que me calle la boca. Sinceramente, me encantaría que el gran de Grom fuera increíble. Porque es buen pitcher en papel. Ojalá sea esta carta sea muy similar que el Live Series. Y slider otra vez. Ok. Bueno, llevamos cinco lanzamientos. Por lo menos estamos haciendo que suba el perro lateador. Pero estoy... Tengo cinco lanzamientos esperando un synchro y no veo ninguno. ¿Tipio que me lo lanzo? Y no. Y no lo estoy esperando. Cambio. Ok. Le gusta lanzar cosas diferentes que van a usar el synchro de cabrera. Que la comentan dos o dos todavía. Y perseguimos el slider. Realmente puedo hacer por favor. Ni un synchro en el turno. ¿Qué tenéis en mente? Vamos a ver que nos lanzamos aquí de duro. Y en dos o dos. Tobete. Trau. Un poquito adelantado. Gustavo, pero un poquito adelantado. Epa. Ay, yo ve. Sí, sí, sí. Si va ahí. No lo merecíamos mucho. Pero por lo menos fue buen swing. Con el revés tú el slider abajo. Fuera. Esto no hace nada. Vamos con el cambio aquí pegadito. En uno a uno. Vamos a ver Jacob. Háblame Jacob. Uy, 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 uy. Mucho peligro. Danger. Vamos a repetir el cambio. Estaba muy adelantado. En uno o dos en esta oportunidad. Buen cambio ahora sí. Ok, buen take. Dos, dos. Lanzar la recta arriba. A ver si también la persigue. Dos, dos. Perfecto. Recta. Swint tirándole. Otro ponche de gron. Vámonos. A ver. Bien. Dos, dos. Y ahora le vamos a lanzar el slider adentro. A ver si la persigue. O hace un swing tirándole. O queda frío. O lo que sea. Swint tirándole. Otro ponche para Jacob. Podemos no. En la cuenta de uno, dos. Vamos a ponerla de afuera. Buscando el tercer ponche de Lili. Háblame Jacob. Swint tirándole. Otra vez muy adelantado. O muy atrasado. No sé. Pero fueron tres batidores. Tres ponches. Nadie lleva aquí. Vamos a tratar de meter un hipers. Y menos. Tremendo swing. Si hubiese sido recta. Creo que se hizo hipers. Pero recta adentro. Excelente localización. Excelente ubicación. Uno, dos. Primero. Un flycito. Chipar Johnson. Bueno. Vamos a decir. que Ronald va a empezar la fiesta. Pues. Le cuento en cero uno. Le damos una stride. Ronald. Ronald empieza la fiesta. Porque Ronald siempre empieza la fiesta. Arepa Power presente aquí. Primer hit. Seguí dándole. Bueno. Y no tengo ni idea de qué pasó aquí. Hubo un delay. Y después hubo un quick pitch. Y yo quería que fue frío. Frío. Bien. Y hablando de sinker. Eso es lo que yo digo del gran de gron. De gron que tiene recta slider cambio curva. Y otra recta. Cuando uno empieza a conseguir los lanzamientos. A drubal. A drubal. A drubal. Ok. Bueno. Cuando uno empieza a conseguir lanzamientos. Uno tiene ese sinker. Se dan cuenta. Le estamos empezando. Como a conseguir. Aunque metimos la mungie. Los lanzamientos a agua. Eduardo Cabrera. Pero si lanza el sinker. Como es el lanzamiento más roto. De todo el juego. Se complica muchísimo. Porque entonces tienes ese como. As bajo la manga. Que además en 100 millas. De gron no tiene eso. De gron tiene esta recta. Que es lo mismo. Es una recta 99. Y la otra es de 99 a 100. O sea. Es prácticamente el mismo lanzamiento. No tiene nada. Es el as de la manga de De gron. Y por eso es que no es tan efectivo. Como en este caso. En mi opinión. Eduardo Cabrera. Y la cuenta el 2-2. Vamos a repetirle una eslajera afuera. Luego que le subo swing tirándole. Aquí otra vez. No. Le hace swing. No tirándole. Pero De gron la obtiene. Y saca entonces el segundo A. El tercero B. Que la cuenta en 0-1 para Edward. Otra recta. La cuenta en 0-2 para Edward. A la zona recta. Aquí fuera la zona por el poncho. Y el recta seguía. Es el pitcher. Es verdad. Pero espamea de recta no falla. Otro poncho para De gron. Que está haciendo el trabajo bien. Ahora nosotros tenemos que hacer el trabajo bien. Y empezar a batear mejor. Un giro no es suficiente. El octavo A. Es drugal. Sin duda alguna no es para nada el peor. No está ahí por eso. Está ahí para acá el trabajo. Excelente curva. Excelente curva. La cuenta en 0-2. En la de adentro. Curva afuera. Sinca. No. Háblame. No recta. Abajo no leí. Leí. Estamos adelantados. Y además estamos con el P. Pero bien. Bien. Es que esto es lo que te digo. Si hubiese sido sincrito. Hubiese estado súper leí. Pero como es recta. Ya las estoy empezando a descifrar. No nos va Pedriño. Vamos a Tujir. Vámonos. Eso era el check swing. Obviamente no me dan el check swing. No me dan ni el check swing. Ni el call. No me dan nada. O sea. Le tenemos que dar perfecto siempre. 0-2. Y hacer otro check swing. Y nuevo check swing. Hay que respirar un poco. Eduardo Cabrera nos está haciendo pasar pena. Así que vamos a tener que concentrarnos. Pero a fondo. Vamos a seguir pichando bien con DeGrom. Pues. Vamos a tratar. O sea. Lo único bueno que tenemos a favor. Que por lo menos DeGrom. Está haciendo el trabajo. Recuerden. Vamos a lanzarle una curva. Vamos a ver si persigue. O no. Ahí no persigue. 1-2. Vamos a ver si Ronald persigue aquí. 1-2. Swintirándole. Otro punch de Jacob DeGrom. Que hasta el momento sinceramente. Activo. 0-1. Pa' ver. 0-2. Bien. No hay ningún tipo de cola ahí. Vale. Porque a mí no me canta en ninguno nunca. La cuenta en 0-2. El era dentro. Pa' ver. Bate y man. Nunca. Nunca. Falla el bate y man. La cuenta en 0-2. Entonces. Igualito. Curvilla. Pa' ver. Bien. Buen take. Vamos con la vieja que nos ha confiado. ¿Qué? La vieja que nos ha confiado. A ver que ha funcionado. Recto arriba. Swintirándole. Otro punch para Jacob DeGrom. Vamos a lanzar. Esta es la era adentro. Tratando de buscar el tercer punch. De este inning también. Fabete. Ok. Me estoy tirándole. 1-2. Value. Value. Vamos con el cambio. En 1-2. Vamos a tratar de buscar el tercer punch. DeGrom. En este cuarto. Value. No hay tampoco. Lanzar la curva en 2-2 entonces. Vamos a tratar de buscar el tercer punch. DeGrom. Buena curva. Swintirándole. Otro 3 punch. Para Jacob DeGrom. Que sin duda. Fue el jugador del partido en estos momentos. Pero. Hay que hacer nosotros la parte vencida ahora. Y tratar de meter un gi. Bien. Tratar de meter dos gi. Impulsar. Al ser algo. Bueno yo creo que se quedó frisado. Efectivamente se quedó frisado. No sé si vamos a perder. No sé si vamos a ganar. Realmente no sé qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno no sé si me decían. Bueno ganamos. Asumo que se fue. Pero no hicimos absolutamente nada. Lo único malo. Obviamente Jacob DeGrom no va. A poder pinchar otro partido. Lo tenemos para el 1. Y a Cunha también. Bienvenidos a Cunha. Y aparentemente algo hicimos. No podemos volver a pinchar con el gran. Jacob DeGrom que siempre me duele. Por eso es que sinceramente ustedes lo saben. Yo le he hecho muchísimo aquí. Los debuts de Pichel siempre han sido un problema para mí. Pero Jacob DeGrom en 4 ponchó a 9. Así que yo puedo decir que estaba haciendo el trabajo muy sólido. En 4 innings ponchó a 9. O sea de 12 en 9. Está bien. Nada más creo que fue un innings. Que de casualidad fueron 3 aos de running. Algo así. Pero de 4 innings en 9. Jacob DeGrom hizo el trabajo. Yo lo voy a seguir manteniendo en mi rotación. Esta no es mi rotación main. Pero es parecida. Creo que tengo que quitar Pablito aquí. Por tal vez Tlifli o alguien. Pero es más o menos esta la rotación que estoy usando. Sinceramente a mí DeGrom me gustó. Lastimosamente. Ya saben. No hay energía. Y quiero sacar este video realmente lo antes posible. Pero me lo han pedido muchísimo. Así que mi gente. Espero que hayas disfrutado. Jacob DeGrom. Voy y repito. En 4 innings ponchó a 9. Muy sólido. Jacob. No le estamos haciendo absolutamente nada. A Duarte Cabrera. Tampoco sé realmente por qué el pana se habrá salido. O la conexión la perdió. Se la perdió. Lo siento. Si te saliste. No entiendo. Que de verdad. Creo que era un partido muy parejo. Pero bueno. DeGrom logró lo que queríamos. Que era un poquito de sorpresa. Todavía no estoy 100% convencido en él. Pero por lo menos me gustó más. De lo que me imaginé que iba a haber. Cosas positivas. El control es muy bueno. Y de verdad el control por mí vale mucho. Tiene esa recta buena. No tiene el sinker. Ni cuter. Que es increíble. Tiene el to-simmer. Que medio hace algo. Los otros también son buenos. Puedes obviamente poner la ira afuera. Si es derecho. Puedes poner. Si es zurdo. Es la ira arriba adentro. Y lo confundo. O sea. Tiene varias armas DeGrom. Pero realmente. En mi opinión. Creo que todavía es pitcher mejores. Y si sacan uno o dos pitcher mejores. En el sentido de sacar un derecho. Un zurdo más. 99. Creo que DeGrom. Lastimosamente va para la banca. Así que mi gente. Espero que. Se me cuiden. No más entonces mañana con otro video. Bye. Bye.